estamos en otro episodio de toy contra el mundo estamos aquí en un combate de dobles contra paco que si no estoy mal quería testear más o menos el equipo más o menos un equipo como el que yo le hice no estoy mal sino que le cambió al al gatico es y yo también aquí te están un equipo nuevo bastante curioso bastante novedoso que quería pues empezar a practicarlo que ya se van a dar cuenta que es un tapu coco de apoyo por si nunca habían visto uno pues hay muchas más formas de manejar a tapu coco por ejemplo aquí van a ver tampoco que apoyan que es para doble paco es para las fans comienza con el gato y con espin da meausticó que meausticó con el electro génesis me dio el sorpresa del espin da así que espin da naturalmente con una sorpresa no puede hacer tampoco con nada y el bromista de ese meaustic pues le permite usar su pantalla a luz sin ningún problema en mí no me importa del todo tampoco con retrocede y yo con águila no voy con un sustituto porque los meaustics pueden empezar a paralizar y a fastidiar muchísimo entonces con el sustituto me ahorro un poquito eso me justicia con un reflejo no me importa la verdad mucho y yo me voy con caída libre contra ese espin da ya no va a ver por qué decía no quiero que haga mucho así que simplemente tener un turno desperdiciado me voy yo con águila si a pesar de que tenga la el cosito es el murito de defensa especial tengo una bola sombra le hago muy buen daño a semiaustic muy muy buen daño semiaustic pero la ombia se va con onda trono obviamente va a fallar por el sustituto de de águila si espin da bueno cae pero en esta ocasión si puede hacer algo de año y tampoco pues que va el viento y él y yo no lo puedo creer aunque de todas maneras no me importa mucho ya que espin da por si es increíblemente lento y el mío stick tampoco es que me importa muy cuentos con las paz santa quiero acabar con esa espin da prefiero controlar un poquito eso le meto unas paz santa crítica a cabo con el espin da y un relajo bastante paco sacan tres acharizar en reemplazos muy peligroso es echarizar paco decir retira lo me juega como al cambio a lo mejor esperando que me fuera con un rayo porque no sabía que éste tampoco fuera de soporte me intimida mitad coco creyendo que era atacante físico x termos de este pata poco de soporte es brutal no afecta al andoruz la electro tela naturalmente le hago muy poquito daño ya que no tiene casi nada de veces en ataque especial este coco simplemente tiene el estábile saca algo de ventaja al al que hay si me olvido bueno en fin de ésta tampoco que por cierto es de chaleco asalto un día de estos cuando quieran me dicen y los empezamos a repartir yo guardarme tampoco con no quiero recibir el remoto del andoruz y saco agarados para que para intimidar obviamente salando bruce y relajarme un poqueteco normalmente los grados que se están viendo en doble son de movimiento se tanto se va con un movimiento z va a acabar con ese mío usted me relajo yo porque porque pues ese mío usted podría seguir poniendo pantallas y todo me imagino que tenga la ley clay el conjunto que aumenta la duración noche turno pero sigue sin importarme me quita el sustituto de águilas así que yo bueno no importa voy con una bola sombra para desgastarlo y con lo que le quito muy cuenta de que no es de otra forma que un chaleco asalto entonces que va a ser yo pues no tengo como aguantar en nuestros momentos me saca el atapu coqueco con su electro génesis de nuevo yo bien por ese lado todo perfecto guarda agarados porque pues porque obviamente se me viene el movimiento movimiento de tipo eléctrico y saco al andoruz porque porque de pronto el tapu coco es físico pues lo va a intimidar y de otra manera se mandó ya queda a menos 2 en ataque físico sale el cambio táctico de aegis las cambia su forma escudo un escudo real para evitar un terremoto y también por si el coco me va a atacar a la aguilas por si las moscas hay tante o yo y efectivamente en el movimiento zeta pero de tipo hablar de tampoco así que afortunadamente esa intimidación del andoruz me va a llevar un poquito a aguantar un picado supersónico tampoco es bien picado y dan a ver lo que le quita mil andoruz creo que es escarro no estoy mal es el que es escarro el andoruz enemigo se va entonces con la avalancha no no es el escarro no es el escarro seguro que era el escarro me pegante de la avalancha al andoruz llegan a no no porque había sido cambio verdad cambio yo a mi águila y saco a garados que sabía que ese tapu coco tal vez no se fuera contra mi águila se esperaba confía simplemente eso así que tampoco coco nada la intimidación y el andoruz totten con triple intimidación mil andoruz con un terremoto no afecta al andoruz enemigo ni a carados pero puede empezar a fastear mucho así que tampoco que no lo quiero en el campo sin embargo no me lo puedo creer se está poco como me aguanta con un puntico de vida eso con un pájaro sabe muy brutal por cierto que si el pájaro sabe no le hacen nada de daño hablando si él tampoco que hace mucho daño así que aguanta un poquito mil andoruz esquiva la avalancha del andoruz de paco y cara como pueden ver lo aguanta demasiado bien me voy con un terremoto yo no afecta a ganas afecta al andoruz enemigo pero me quito hace tampoco de encima que es el que más me tuviera si tuviera dos en dimensión encima me podía deletear a mi hermoso amado carados está poco con el andoruz de paco sea uno con un avalanche con la hax mía fijo y me ahí yo digo como puta me tumba al andoruz está con menos 3 de intimidación es porque me mete un golpe crítico para los que no saben el golpe crítico ignora todos esos cambios de estado caros entonces no retrocede porque es mejora retrocedido si me hubiera muerto yo de la felicidad me voy con alcanza aragón bosteando me bastante ya que un garados como hace una velocidad y un ataque pega muy duro para que se me haga un rayo y yo me voy con salas le afortunadamente digo en sorpresa de ser rey si no puedes aparecer derecho entonces que hace se va con sorpresa y se va con sorpresa contra salas le ahí fue un riesgo que tal vez no puede haber corrido con ganado con un triturar contra ser dicho para quitarme la de encima así ahí vamos vamos viendo como paco va perdiendo porque es muy importante el andoruz sigue espamiando la avalanche va a ser súper eficaz contra el salario pero no le hace tanto año como quisiéramos gracias al menos tres que tiene le quitamos ya el reflejo y en el próximo turno se va a él el que putas en la pantalla luz ahora si comienza el proceso de evolución de mil ganados porque porque no quería que pronto empezar a espamiar en movimientos como terremoto algo así y aquí tenemos entonces el rompemos al dash no importa mucho ya que ambos poques tienen habilidades ofensivas y también vemos cómo se viene y griega para los que no le para los que son demasiado amantes de del español en temiga no tanto no es una y es una y bueno siendo naturalmente más rápido descarados que charizar muy con una cascada tenemos está aún a pesar de estar bajo bajo el día soleado cae y salas le siento también más rápido gracias a sus estas bases muy con lanzallamas que no me lo puedo creer hablando no aguanta con un puntico de vida entonces con un terremoto salales y no tienen como aguantarlo por el estado que tenía hablando 2 y por ser por 4 bla 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 la casa la le pareció bastante trabajo desaparece la corriente eléctrica a quien le importa a mí no sacó yo a mitad poco el electro gínesis como por semana dormir aunque yo yo aquí lo personal no creo que me hagan dormir y el landor es bueno está solito tiene un punto de vida no va a tener como aguantar ni de coño una cascada de mi meca cara con una zara con encima y cae entonces landor dándome a mí la victoria en combate muy muy bueno aunque él supe de paco ahí la verdad no vi por ejemplo en mí austin y al final mucho simplemente estuvo ahí como que tener dos poques de apoyo iniciar con dos poques de apoyo como es espinda y y me austin no lo vi muy rentable la verdad si hubiera iniciado pronto por ejemplo con el convoco con ray chum tal vez habría podido hacer un poquito más tal vez tal vez pero bueno en fin yo creo que en general paco se defendió muy bien pero como digo tener dos poques así de apoyo que no puedan aportarle mucho más al equipo también vendieron como mucho los turnos de paco al principio y no es más ya saben chicos el vídeo del suculento me gusta si no se ha escrito al canal suscríbanse no es más también si me quieren desafiar estamos en el disco ahora obviamente no estoy todo el tiempo estoy solo en los ratos libres bla 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 nos vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego chau